Uno de los reveses que recibió San Lorenzo en las últimas horas tiene que ver con la actualidad económica del club y la libertad de acción para el futbolista Ignacio Piatti, que se fue por la puerta grande y quiso volver por la misma, pero finalmente las cuestiones no se dieron, ni futbolísticamente ni económicamente, para ninguna de las dos partes de la mejor manera en la segunda estadía del club, para quien supo levantar, entre otras cosas, la Copa Libertadores de América en el año 2014 con la institución Azulgrana. Y ahora resulta que, después de un juicio y un largo tire y afloje, con la dirigencia se llegó a un monto millonario que deberá pagar San Lorenzo para poder saldar su deuda. Cercano, como pueden ver, a los 2.800.000 dólares y deberá ejecutarlo cuanto antes porque podrá caerle reprimenda, como por ejemplo una nueva emisión de cara al próximo mercado de pases.